muy buenas gente como estáis aquí estamos en un nuevo vídeo de guild war 2 mi historia personal si no recordáis os clarifico os actualizo os hago recordar que estamos en el tema del ataque arco de león y bueno nos queda hacer la defensa ahora nos encontramos en los muelles de arco de león y aquí es donde está bueno por ejemplo la forja mística y todo eso vale entramos en la historia y a ver qué la batalla de la isla garras a ver qué nos acontece con tíbal por supuesto acá no se está informando un poco el tíbal pero el de que vende las manzanos así que vamos a hablar pero todo esto aún no lo he hecho con ninguno de los personajes así que es tan nuevo para ustedes como para mí tiene pinta de que va para largo este bueno no hablan gracias por venirte con nosotros comandante de la vigilancia cada edad uno de los siervos de seitan entró en la ciudad lo destruimos pero parece que la criatura una esperada de una fuerza mucho mayor el ataque es inminente aunque es poco probable hay signos de un ataque inminente si fuese a producir uno lo sabríamos si va a ser tu sarda eres tu amigo deberías a no me imagino tu orden sería consciente del peligro de tu alcanor es este adán qué suerte que estés en la isla convence a este tipo de que vamos en serio antes que nada permíteme presentarte a mi camarada una de las amistades más leales y auténticas que he tenido iluminada este estrearán uno de los silvanes primogénitos es el erudito más destacado de tiri en todo referente a seitan y orde además es un amigo de la orden una flota de barcos muertos azarpados de los estrechos de la devastación los resurgidos navegan bajo un manto de sigilio sea lo que sea lo has visto no puede suponer una amenaza real y la gana puede aguantar cualquier ataque habla con mi comandante brach y mira una vez que hayas comprado nuestra defensa te darás cuenta de que no hay nada que te pegará bueno esto tiene pinta que va a ir muy muy prudo gente vamos a hablar con estos comandantes hué 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 jeje hué vale, está todo por aquí todo bien por aquí huuuu bienvenida patrulla a la playa lo más peligroso de la isla garra porque no me deja hablar deja de hablar coño si en serio si caemos nuestro último orden es encender esas presas menores hay que avisar al coleón si cae la fortaleza no se han encendido ninguna de las salas encima de eso es nuestro orgullo bienvenida ahí vieron ¿no? jejeje A ver, ¿qué pasa? ¡Carp! Vamos directo para... ¿Dónde se entera? Vale, no tenemos planeador en este momento. ¡Vamaría! No llega de ataque, casi Inusanta es peinado. ¿Eso es todo lo que tiene? Yo creo que no. Espero que estéis leyendo, yo no voy a leer todo, mirálo. Ahora es cuando vienen, ¿no? Es que está obvio. Vale. Ahora viene lo funesto, gente. Vale, estos barcos piratas o lo que sean, se encuentran en form. Vale. 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 Vale Vale. '? Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No hay falamOTH A lo que, aguantamos ¡Vale! ¡Vamos! No hay Berlin Así que acaba Nos toca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¿Qué hay que hacer ahora? Reagrúpate con un monte de garfas ¡Mirá que cojo la mierda esa! ¡Joder! Bueno, al menos así entrate, madre mía ¡Gracias!